Amigos de noticias de hoy, muy buenas tardes. En este video hablaremos sobre que Rusia confronta a Estados Unidos por nuevo envío de armas a Ucrania. También que Pedro Castillo reciba invitación de Joe Biden a Cumbre de las Américas en Estados Unidos del 8 al 10 de junio. Y para finalizar, Estados Unidos levanta restricciones a servicios aéreos desde y hacia Cuba. Ahora, comenzamos. Rusia confronta a Estados Unidos por nuevo envío de armas a Ucrania. El viceprimer ministro de Exteriores de Rusia afirmó que es evidente que Estados Unidos se dedica a armar al régimen ucraniano. Las tensiones entre Rusia y Estados Unidos aumentan por el nuevo envío de armas a Ucrania. Luego de que el canciller Sergei Larov sostuvo que la medida de Washington va más allá de todos los límites de la decencia y la comunicación diplomática. En conferencia de prensa, al finalizar su visita a Riyadh, la capital de Arabia Saudita, Larov subrayó que los riesgos de que terceros países se involucren en el conflicto ucraniano existen. Antes, el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabakov, afirmó Es evidente que Estados Unidos, al frente de un grupo de países, se dedica deliberadamente a armar al régimen ucraniano. Calificamos esos planes como muy negativos. El alto funcionario ruso consideró la posibilidad de un choque directo si Estados Unidos continúa suministrando armas, en especial las de largo alcance a Ucrania. En este sentido, el canciller ruso dijo, Diré francamente que en la Unión Europea, especialmente en su parte del norte, hay políticos que están dispuestos a ir a esta locura para satisfacer sus ambiciones. Pero los países serios de la Unión Europea, por supuesto, son muy conscientes de la inaceptibilidad de tales escenarios. Al respecto, en forma previa, el portavoz de la presidencia rusa dijo que los suministros de lanzaderas múltiples estadounidenses a Ucrania no solo no favorecen la reanundación de las negociaciones, sino que añade leña al fuego del conflicto armado. Estos suministros no favorecen en el liderazgo ucraniano el deseo de reanundar las conversaciones de paz. Consideramos que Estados Unidos atice las llamas con determinación y diligencia para combatir contra Rusia. Afirmó el portavoz Dmitry Peskov en su rueda de prensa telefónica diaria. Al mismo tiempo, el viceministro de Exteriores ruso aseguró que la Casa Blanca nunca aspiró a una solución pacífica con respecto al conflicto de Ucrania, sino que busca una derrota estratégica de Moscú. De igual forma, Ryabkov resaltó que las tropas rusas lograrán cumplir los objetivos propuestos en la operación militar especial, aunque los países occidentales intenten demorar el conflicto en pos de sus intereses. Por su parte, el mandatario estadounidense anunció que proporcionaremos a los ucranianos sistemas de cohetes y municiones más avanzadas que les permitirán golpear con mayor precisión objetivos clave en el campo de batalla en Ucrania. Se trata de envío de sistemas de múltiples lanzacohetes HIMARS sobre vehículos blindados ligeros con un alcance de 300 kilómetros, los cuales, según Biden, serán utilizados en territorio ucraniano. Pedro Castillo recibe invitación de Joe Biden a Cumbre de las Américas en Estados Unidos del 8 al 10 de junio. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, invitó a su homólogo peruano, Pedro Castillo, a la novena Cumbre de las Américas, que se realizará del 8 al 10 de junio en la ciudad de Los Ángeles, California. En la carta de invitación enviada por la Casa Blanca, el mandatario estadounidense refirió que los jefes de Estado y de gobierno promoverán el objetivo compartido de construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo para nuestro hemisferio. Esta reunión de los líderes de nuestra región destaca lo que, como región, nos une. Nuestro compromiso por prosperidad económica, seguridad, derechos humanos y dignidad para los pueblos del hemisferio occidental, expresó. Juntos, en Los Ángeles, haremos frente a nuestros más grandes retos u oportunidades, incluyendo el respeto por el cambio climático, la seguridad sanitaria y el crecimiento y la recuperación equitativa, añadió Biden en la misiva. El mandatario de Estados Unidos refirió que sus asesores para la cumbre serán el ex senador Christopher Dutt y la ex representante Debbie Murskassell Powell. También le indicó a Castillo Terrones que en los próximos días se sabrán detalles adicionales de la cita. Confío en que esta novena Cumbre de las Américas servirá como una oportunidad para avanzar en los más grandes retos de nuestra región y trabajar conjuntamente hacia nuestros objetivos compartidos. Esperamos su participación y así darle la bienvenida en la bella ciudad de Los Ángeles en junio, sentenció Joe Biden en la carta. Cabe indicar que Pedro Castillo solicitó al Congreso autorización para salir del territorio nacional del 7 al 12 de junio del 2022 a fin de viajar a los Estados Unidos y asistir a la novena cumbre de las Américas. Dicha cumbre se desarrollará bajo el lema Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo. Y se discutirán cinco compromisos. Número uno, plan de acción sobre salud y resiliencia en las Américas. Número dos, futuro verde. Número tres, transición a la energía limpia. Número cuatro, agenda regional para la transformación digital. Y cinco, plan de acción interamericano sobre gobernabilidad democrática. En este último eje, se considera la continuidad del seguimiento al compromiso de Lima gobernabilidad democrática frente a la corrupción adoptado en la séptima cumbre de las Américas realizada en Perú en el 2018, señala el documento. En esta oportunidad, se ha previsto que Castillo Terrones participe también en la Cuarta Cumbre Empresarial de las Américas a realizarse los días 8 y 9 de junio, además de sostener un encuentro con la comunidad peruana residente en Los Ángeles el día 11. Estados Unidos levanta restricciones a servicios aéreos desde y hacia Cuba. El gobierno estadounidense del presidente Joe Biden levantó una serie de restricciones a los vuelos desde y hacia Cuba, de la era de Donald Trump. Según anunció el Departamento de Transporte, el organismo también explicó en un comunicado que la medida se adoptó tras una petición del Departamento de Estado. El 10 de enero del 2020, Estados Unidos suspendió hasta nuevo aviso todos los vuelos charter públicos desde y hacia aeropuertos cubanos que no fueran el internacional, José Martí de La Habana, a petición del entonces secretario de Estado, Michael Pompeo, quien también impuso un tope en el número de vuelos charter a ese destino. Ambas medidas pretendían limitar la capacidad del régimen de obtener beneficios económicos que utiliza para financiar la represión, se explicó entonces. El mes pasado, el gobierno de Biden anunció que levantaría algunas de las restricciones impuestas bajo el mandato de Trump para facilitar la inmigración, la transferencia de dinero y los viajes aéreos. El gobierno estadounidense pretende ahora apoyar las aspiraciones de los cubanos de libertad y mayores oportunidades económicas para que puedan llevar una vida exitosa en su país. Cuba calificó el hecho como un paso limitado en la dirección correcta, que no modifica el embargo vigente desde hace seis décadas. Trump incluso había endurecido el embargo económico vigente desde 1962 a Cuba para forzar un cambio de régimen, revirtiendo así la apertura propiciada por el presidente Barack Obama, quien fue presidente del 2009 al 2017, cuando Biden era vicepresidente. El régimen monopartidista de Cuba desde la revolución liderada por Fidel Castro en 1959 es un tema políticamente sensible en Estados Unidos que alberga a una gran comunidad de inmigrantes que huyeron del comunismo. La flexibilización de Obama causó un malestar entre los republicanos e incluso algunos demócratas, sobre todo después de las protestas del 2021 que se saldaron con un muerto, decenas de heridos y más de 1.300 detenciones. El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que la apertura de los vuelos a Cuba era en apoyo del pueblo cubano y en los intereses de la política exterior de Estados Unidos. Añadió que los servicios aéreos regulares y charter entre Estados Unidos y los aeropuertos cubanos pueden reanudarse de inmediato. El gobierno de Biden también dijo que tomaría medidas para restablecer un programa para la reunificación de las familias cubanas, que tiene un retraso de más de 20.000 solicitudes y comentaría a los servicios consulares y la tramitación de visados. Eso es todo por ahora, no olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!